Hola hola a todos, pues nuevamente por aquí otra vez subiendo otro video a Youtube para que ustedes por ahí lo chequen y espero que se diviertan con él. En esta ocasión el título del video se llama 3 Exterminios y pues si, es que en realidad en este juego que es SWAT, en el cual de un solo disparo a la cabeza los matas, pues por ahí se me dio la suerte o no sé, de conseguir esa hazaña digamos. En este juego estoy acompañado del buen amigo Van Buren, que también por ahí estuvo jugando conmigo y quedamos empatados en muertes al final de la partida. Y pues por aquí empezamos, siempre en este tipo de juegos como lo que es el SWAT me gusta más traer la pistola, porque, bueno si que tiene más balas y dispara más rápido que las otras armas, no tanto que tenga más balas, sino que dispara más rápido. Entonces se me hace más fácil con ese maniobrar aquí en lo que es el juego de SWAT. Pues por aquí pasamos en la anterior donde matamos por ahí a nuestro primer monillo. Y luego ya veo que ahí vienen los a los lejos, y hay que agarrar por ahí cuando me está aquí, o bueno, deben matar. Ya no alcancé a llegar contra ellos, pero vamos a ver a ver qué más sale ahorita aquí en el juego. Lo que son esos terminos vienen al final del juego, así es que si no quieren esperarse toda la partida a verlo, pueden adelantarlo. En este SWAT también los puedes matar con lo que es el melee, o lo que es el golpe que les das, pero pues lógicamente es más fácil con las balas. Ya, salvo que no tengas otra opción o que estés cargando, es que mejor a suerte a darle un golpe. Pero mientras tanto, pues mejor, mejor síguele así. Como ven aquí, ahí ando rodeando todo lo que es el mapa, a ver a ver si por ahí me encuentro alguno. Y es que de repente en estos juegos se presta a veces de aquellos que están campeando en un solo lugar. Pues, hay que andarlos buscando para matarlos. En este juego creo que no fue esa la situación. Se anduve por todo el mapa, pero aquí no es lo que es en todo el mapa recorriéndolo. Pues por aquí vamos, hasta ahorita todo va normal, me mato uno o dos y me matan. Y aquí, doble muerte. Les aconsejo, la verdad, en este tipo de juegos de SWAT, no intentar asesinar a los monillos, porque se tarda mucho en asesinarlos y en eso te pueden matar. Y generalmente ponen los respawns o las veces que te aparecen cuando acaban de matar, muy cerca de algún enemigo. Entonces, igual si estás asesinando a alguien, pueden responder a alguien detrás de ti y te mate. Así como en esta ocasión pasada, en la cual mato a los dos porque uno estaba asesinando al otro. También les aconsejo no quedarse nada más así, en un solo lugar parados como ahí. Hay que andarse moviendo para que les hagan más difíciles a ellos las muertes. Entonces, como ven, ese ahí se ha dado el golpe y no lo puedo matar, pero ahora sí. Ya le di su cachetada. Como ven ahí, cuando tienen otra opción o ya tienen el mono muy cerca, pues hay que darle el golpe. Pero mientras puedan hacerlo con la pistola, pues hay que darle con la pistola. Vamos viendo un punto, el primero y el otro. Y ahí se me llegó por la espalda. Como les digo, generalmente los aparecen ando cerquita de ti, entonces en todo el juego hay que hacérmelo al pendiente. Mato al primero. Y el segundo. Tres, cuatro, ya les dije, solo voy a enseñarles. No es muy... Y ahí está. El primer mortífero que hice. Deja de mover. De uno, no mato a dos. Otra vez estaba haciendo un mortífero. Y ahí se. Y ahí la acción y otro mortífero. Dos mortíferos vecinos. Conseguí un frenesión vecino. Ahí mato uno. Ya vamos a ver qué más. Ahí voy a matar. Bueno. Pero como vieron aquí ya logré dos mortíferos. Se apretan estos juegos mucho para eso, para hacer varias novedades de multíferos. Hay muerte doble, muerte quinto. Ahí está. Inquilación. Un otro, el quinto. Mortífero. Ya ahorita ya tenemos tres muertos. Lo estoy cargando y mejor le doy el golpe. Y ahí, victoria, fin de partida. Como ven, esto fue un juego muy rápido. También fue un juego de mucha acción. Y pues espero les haya gustado. Ahí está. Al final quedamos 30 a 30 con mi compañero Van Buren. Espero que les haya gustado. Y pues por ahí más adelante seguimos subiendo más videos. Ya saben, si les gustó denle like. Pónganle a favoritos. Para que más gente por ahí nos vea. Entonces, seguimos por ahí después subiendo más. Y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.